Estamos en Pasión Básquet, acabamos de ver un partidazo, el español derrotó a Pérfora y la serie está 1-1, estamos con la figura Mario Sepúlveda que hizo 37 puntos, bueno primero felicitaciones y después, ¿cómo viste el partido 2? Bueno, muchas gracias, lindo, digno de una final, de todos los equipos que pretenden jugar y cada uno impone su filosofía, ellos lo lograron hacer en el primer juego ya de local y nosotros lo hicimos hoy, así que creo que marca un poco la paridad de lo que va a ser esta final Bueno Mario, ¿qué tiene que pasar en el tercer juego el jueves para que ustedes hicieran la victoria? Primero que nada, entrar bien como entramos hoy, la otra vez regalamos casi un cuarto y nos costó después sobre el final, lo fuimos encontrando al partido y ellos sacaron provecho de eso, cerraron mejor y creo que hoy por el momento logramos imponer nuestros juegos y por el momento permitimos muchas cosas que lo hacían volver en el juego rápidamente y creo que en eso no tengo que fallar ¿La clave es la defensa o es el ataque tuyo a través de las cortinas? No, obviamente que el dicho ya está más que quemado, pero la defensa gana campeonatos yo, por más que yo sea muy ofensivo si no defendemos hoy Pablo hizo un trabajo tremendo en un momento clave y eso nos dio un poco más de aire después para ir en ofensiva y poder correr así que creo que tiene que ver con la importancia de cada uno de nosotros que somos muy útiles para el funcionamiento del equipo Bueno, te pido un saludo para Pasión Vázquez y nos vemos en el tercer partido Bueno, un saludo grande para Pasión Vázquez y el mono es el que me pidió ese saludo Un saludo bonito Gracias